Después, un metro y un Sharpie, donde ustedes puedan medir en el mismo lado cuánto ha reducido centímetros, después de haber tratado el brazo. Eso no es un poco que no se borra. Que no se borra. Para empezar la limpieza se puede utilizar cualquiera de los dos productos o los dos. El Bodylumbra o la Face Wash 180. Es una limpiadora profunda y este es como un exfoliante que ayuda a abrir los poros. Panitos para limpiar. También vamos a necesitar el Body Shaping Gel, que ya la doctora nos quitó que era la que tenía, con la garbánica. Este solo tiene una programación, entonces no hay ningún problema, estas dos vienen juntas. Y para sellar utilizamos el Dermatik. ¿Listo? Entonces, cuatro dedos arriba del codo. Ella tiene justamente 25 centímetros. Marcamos la rayita para cuando terminemos la demostración podamos comparar en el mismo lugar. Y justo abajo de la axila tiene 31. ¿Quién por favor me ayuda a tomar nota? Entonces, yo puedo utilizar los dos productos, la 180 y el Lufra. Es un tip que me dieron y que funciona un poco más cuando se hacen las demostraciones de brazo. Lo bueno de esta limpiadora es que pone un poquito la piel afón y caliente, es un efecto termogénico. Entonces, ayuda a que la grasa ya empiece a calentarse desde la limpieza. ¿Listo? Luego aplicamos el Lufra, que es una exfoliante y nos ayuda... Body Lufra es una exfoliante y nos ayuda a abrir los poros para que el producto venece mejor. Ahora, se hacen movimientos circulares, ascendentes o de borrador. Lo que vamos a hacer es aplicar el gel, el Boy Shaving Gel, en la máquina. Más o menos un puntico, no es mucho porque no es un área muy grande. La idea es que no quede tan empadurnado, sino que quede humedecida todo el brazo para que se pueda trabajar bien. ¿Listo? Entonces, lo ponemos en la máquina y le vamos aplicando. ¿Tiene alguna tienda de goma que tiene la máquina? Sí, es anti-eslizante la goma, pero cuando la persona aplica mucho producto, se resbala. Entonces, hay gente que prefiere utilizarlo con la goma y hay gente que... Eso ya depende de cómo te sientas. ¿Y ahora lo vas a hacer hacia arriba? Hacia el lado de la cita. Y acá se puede dirigir hacia los lados, como hacia abajo. Este es el tonificador, que siempre va después, al final. Entonces, las per... Ah, este yo lo uso diariamente después del baño. Lo pueden utilizar en las piernas, en la cola, en los brazos, donde quieran, porque es un tonificador muy bueno. Entonces, después, le van a volver a tomar la foto. Gracias. 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 Gracias.